Según José Berti, que es el contacto que tenemos nosotros en Nápoles, le quieren comprar a Ferladino en 250 a Milliardi el club. ¿Milliardi? Milliardi, sí. Que serían 170 millones de dólares, más o menos. 200 millones de dólares. Claro. Y le quieren comprar el club para sacarlo a Ferladino del medio, ponerme a mí como presidente y recuperar al menos la gente, los abonamentos que tenía antes del club. Sí, no es mala idea, ¿eh? Y no, no. ¿Por qué como presidente? Le va a salir un pesito también, ¿no? Y bueno, él sabe. Atrapa la manera con que se mueve esta gente. Esta gente quiere poner esta plata para comprar al club y poner 250 millones de dólares más para comprar jugadores y que el Nápoles vuelva a primera. A miércoles. Entonces esto sería una barbaridad. Primero para la ciudad y después porque el Nápoles recauda. O sea, la idea en general que tengo yo es, sí, lo del presidente es bárbaro, pero yo vendría a ser un presidente, presidente por decir presidente, pero yo me ocuparía del equipo, yo me ocuparía de los entrenamientos. O sea, la idea que tengo es poner... Ah, ahora tengo que ser más técnico. Claro. Claro. No se ha hablado. No se ha hablado. No se ha hablado. ち Condición.